los más pobres, los hijos de los pobres son doblemente pobres, llevan a cuestas no solo la miseria de sus padres, su propia miseria, sino también la pobreza de su tiempo, la misma con la que van creciendo y van haciendo suya a mediano, corto y largo tiempo. Unos van al trabajo, a la guerra o a la paz, otros a todos lados a ninguna parte. Entre los que van al trabajo están los que hacen el trabajo duro, el trabajo pesado, el trabajo fácil, el trabajo simple o simplemente los que no realizan ningún trabajo, es decir, los que abren brechas y levantan muros, y los que en extramuros se convierten en lobos para ya no ser pobres. La mano de los hijos de los pobres abre brechas en grandes construcciones y detona bombas en grandes explosiones. Bien, ¿y qué tal si hablamos aquí de la CID? Porque ¿cómo no hablar aquí también de las hijas de los pobres, que también hacen todo tipo de trabajo de categoría que llaman? Monjas, madres, obreras, secretarias, chanceras, porteras, parteras, lavanderas, choqueras y las inevitablemente putas. Las únicas que cuando mueren entran al cielo sin tocar la puerta. Reiterada pregunta. ¿Son acaso las penas, las sombras de los hombres, las que te van haciendo y te van construyendo hasta hacerte las señas en el rostro, en las extremos las manos y en el amargo o por lo menos intranquilo corazón? Es tan lento el trabajo que a veces, en ocasiones, no nos alcanza la existencia. Y es entonces, cuando menos lo esperas, que una cabeza despoblada de pelo entre las manos y poblada de arrugas en la frente, silenciosa pregunta. ¿Son acaso las penas, las sombras de los hombres, las que van construyéndonos de manera transparente? Es mejor el silencio. ¿Cómo suele doler la vida a veces? ¿Cómo suele doler la vida a veces? No volvería a decir amor que en lo convencional es cruel, mentira. Mía, artificio maligno, melancólico, místico. No volvería a decir sueño si no es en línea horizontal, ni siquiera con don, por ser palabra plástica. Y amigo, es montón. Muchas veces, un calificativo miserable y mezquina mentira. Es más, ni tan siquiera pájaro si no es que estoy pensando en una jaula. Definitivamente, es mejor el silencio. Medellín, 1989. Bailen tranquilo de senos, al compás desesperado de piernas que los llevan. Marihuana en la esquina. Noche de luna sin luceros. Cosecha de muertos. Cielos sin pájaros. Sol de invierno. Yandiritos que rasgan el silencio. Dolor que elvita el alma. Sangre inocente que mancha el pavimento y alimenta a los perros. Llora el mismo cielo. Florecen los perejos. Sabor de cementerio y de almuerzo. Vida, muerte y amor son una misma suerte. Y si es que amamos la vida, ¿por qué querer erradicar la muerte? Si tenemos el tiempo suficiente para morir mil veces en una sola vida. Y si el amor es más muerte que vida. ¿Acaso a costa de la misma vida? ¿Por qué motivo nos apegamos al amor? ¿Y por qué razón, siendo simples mortales, huimos a cada paso, a cada instante posible, de la nuestra, de la propia, de nuestra propia muerte? Sin saber. Muchas gracias.